Música Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenidos a E.N. Meridiano, un gran placer señores compartir la jornada de este día con todos ustedes, es martes, martes 23, 23 de mayo año 2023 también, aquí estamos como cada mediodía en compañía de Don Edmundo, Ledesma y Guerra. Don Fred, ¿todo bien? Todo bien, pero un tanto preocupado. Yo, bueno, estoy un poco preocupado, Don Fred, con sinceridad, con el informe del Banco Central. Pero no, yo es por otras cosas. ¿Y por qué usted cree en mí? Porque mire, recuérdense que venimos atravesando por un periodo de sequía. Sí. Han comenzado a caer las lluvias, producto de una vaguada, pero dice Meteorología, pasada la vaguada, la sequía se mantiene. Entonces, contento porque el informe del INDRE dice que hay cuatro presas que han aumentado sus niveles de agua en los embalses y eso es positivo. Dice que la presa de Sabaneta subió 5.12 metros el nivel de su embarce, la de Monción 3.75, Tavera 3.24 metros y Bao 3.44. Esa parte es buena. Que está en la lluvia, producto de la vaguada y que ha habido un incremento del nivel de las aguas. Pero, ¿qué me preocupa realmente? Que dentro de lo que es el espectro del tiempo, se ven cosas raras. Por ejemplo, la neblina de ayer, ¿te recuerdas? Sí, sí. De repente ha sido un neblinazo. Pero en la noche tembló la tierra. Y estaba viendo en las redes una tromba que se produjo en el lago Enriquillo el domingo. ¿Una tromba? Sí. ¿Qué es eso? Una tromba, regularmente se da en el mar, es un remolino que sube como si fuera un tornado. Ok. El tornado se entierra y la tromba se da en el mar. Pero esta vez fue en el lago Enriquillo. Entonces, tanto la neblina como el temblor de la tierra, que es el segundo en 10 días, y esa tromba marina, hace que uno tome viso de preocupación con el tiempo. Como que hay cambios en el climático extraños, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, es verdad, es verdad. O sea, son irregularidades que... Dice, caramba, pero... Son de las cosas que pronosticaron los científicos del medio ambiente que iban a estar ocurriendo, eventos extraños, mucho más frecuentes, mucho más agresivos, como consecuencia del cambio climático, el efecto invernadero y todo el maltrato que el modelo de producción ha venido creando en el sistema, en el ecosistema mundial. Entonces, todo lo que estamos viendo, don Freddy, que se está manifestando aquí, es producto de eso. No obstante, de acuerdo a los geólogos, por ejemplo, Ciri de León, que lo escuché hablando en estos días sobre ese tema, cuando tiembla la tierra, varias veces, eso es bueno. Y porque libera energía. Se libera energía y eso impide que entonces se concentre energía y eso implique un movimiento telúrico que se pueda convertir en un terremoto de más de 5 grados. Y que cuando pasa de 5 grados, ya ahí pone en peligro toda la infraestructura y es lo que provoca desastres, que incluso provocan grandes pérdidas materiales y humanas. Entonces, como en estos días, y ya van unos cuantos meses que estamos en eso, que ha habido movimientos telúrgicos de 3 grados, de 3.5, de 4 y pico, pero que no son suficientes como para provocar una situación que lamentar. Entonces, más bien uno, pues como que se alivia, en el sentido de que esos movimientos están liberando energía. Pero, lo de la sequía sí es preocupante, porque yo me sentí contento cuando vi que empezó a llover. Yo pensé que ya había empezado, ya ahora que estamos en mayo, pues una época de lluvia que iba a recuperar, pues la falta de agua que existe en la República Dominicana, el déficit de agua, como consecuencia de esta sequía tan grande. Pero, lamentablemente, esto es alegría de pocos días. Ojalá que empiecen a aparecer más vaguadas. Sí, sí. De hecho, estuve viendo ahí un informe sobre la proyección que hay para el inicio de la temporada ciclónica, que ya se formó el primer fenómeno previo a la temporada ciclónica. Lo que es un buen auspicio de que van a haber vaguadas y ese tipo de cosas que provocan la lluvia. Ojalá que así sea y que sea en lluvia benigna, que nos sirvan para abonar la tierra y para llenar los embalses de la presa, porque de verdad que la necesitamos. Mire, sobre el informe del Fondo Monetario Internacional, dice la nota que mandó el banco, que la misión califica como positiva a la gestión fiscal en la República Dominicana y destaca el dinamismo y la resiliencia de la economía. Es verdad, dice todo eso, pero esa no es toda la verdad. Ahí hay, yo no sé si usted se detuvo. Mire, yo lo voy a leer este parte. Sí. Dice, voy a ir a la política fiscal, porque la política monetaria está bien aplicada. Incluso ya el modelo de meta de inflación que aplicó el Banco Central, que lo hizo, las cuentas nacionales y el modelo de meta de inflación lo implementó el Banco Central junto con la supervisión y la fiscalización del Fondo Monetario Internacional. Y eso ha dado resultado. Ahora, a donde ha habido rezagos es en la política fiscal. ¿Y qué dice el Banco, el Fondo Monetario respecto a la política fiscal? Mire lo que dice aquí. Mejoras adicionales a los marcos de políticas fiscales, incluyendo, con introducción de una ley de responsabilidad fiscal. Voy definiendo más o menos lo que quiere decir. Lo que le está diciendo es, con la ley de responsabilidad fiscal, es que con frecuencia el gobierno establece en el presupuesto un déficit X. Dice, el déficit fiscal de este año va a ser de un 2% y termina en un 3 o en un 4. Y eso presiona las finanzas públicas y presiona la inflación y presiona la deuda externa. Entonces, para que haya calidad del gasto, responsabilidad fiscal no solamente tener un tope, sino también asegurar que lo que se estableció en el presupuesto y en la forma que se va a gastar, como indica el presupuesto, así es que se va a hacer. Por ejemplo, si se dice que se va a invertir una cantidad, por ejemplo, el gobierno ha dicho en los tres presupuestos que han manejado que va a tener un gasto de cuenta corriente X, lo ha aumentado cada año. Pero ha dicho que va a tener una inversión X de capital, la ha disminuido cada año. O sea, no han cumplido con la inversión de capital porque ha invertido menos. Y ha incumplido el gasto corriente porque ha invertido más, porque ha gastado más. Entonces, ahí no hay responsabilidad fiscal. Por aparte de eso, hay un gasto, un déficit por encima del establecido. Eso va deteriorando palatinamente la finanza pública y la economía. Llega un momento en que después hay que hacer modificaciones y reformas severas que impactan mucho. Entonces, sigo. Mejoras en la gestión financiera pública, en la gobernanza de la infraestructura y de la administración tributaria. Gobernanza de la infraestructura, invierte lo que dijo. Sí, sí, sí. En paralelo, con iniciativas para incrementar de manera duradera los ingresos mediante, atienda, la ampliación de la base impositiva. Eso significa alguna reforma fiscal. Sí. Eso que está diciendo ahí. Aunque ellos no utilizan el término de reforma, sino un refuerzo fiscal. Bueno, porque esa es la forma diplomática de decírselo. Entonces, miren lo que dice aquí, que esto es muy importante. Y la reducción de las exenciones. ¿Qué le está diciendo? Yo creo que es hora de que usted revise todos los privilegios que le tiene al sector empresarial. Eso es lo que le está diciendo. Ya está bueno. Hay subsidios que ya no deben de ser. Y usted, por complacer a los empresarios, está forzando las finanzas públicas. Y entonces, miren lo que dice aquí. Y también podrían apoyar, que también podrían apoyar la sustentabilidad fiscal. Es decir, y en otra parte dice que hay que aumentar la contribución en el gasto social. ¿Qué le está diciendo? Usted tiene que hacer una reforma que le incremente los ingresos. Tiene que tener responsabilidad fiscal, que es no pasarse del tope de gasto para tener sostenibilidad financiera. Pero además, tiene que darle más prioridad al gasto de capital que al gasto corriente. Pero además, usted está castigando a la clase media y desprotegiendo a los pobres para privilegiar al sector empresarial. Y todo eso hay que cambiarlo. Esa es la crítica dura que hay ahí. Pero ahora, Mundo, usted sabe que para mí la parte más preocupante, porque yo no sabía que la cooperativa aquí no es tan regulada, nadie la controla. No, nadie. Entonces, ellos recomiendan control a las cooperativas que están manejando un volumen de 250 mil millones de pesos. Y cada vez creciendo más. Incluso, don Freddy, hay por ahí un anteproyecto. Sí, de Pérez Gautista. Para ser una superintendencia de cooperativas, que yo no lo veo mal. Porque la verdad es, don Freddy, porque incluso se habló en un momento dado de que la superintendencia de bancos pasara a ser la rectora de las cooperativas. Pero la superintendencia de bancos, los superintendentes que han estado ahí se han negado. Porque entienden que eso tiene otra naturaleza. Entonces, por eso surge la... ¿Pero la superintendencia supervisa los puestos de bolsa? Hay una super... Sí, pero los puestos de bolsa están en el marco del sistema bancario. Tienen una naturaleza muy parecida a la inversión que se hacen en los bancos. Y hay una superintendencia de valores. De valores, sí. Una superintendencia de valores. Pero el detalle es que yo he conversado con dos o tres ex-presidentes, superintendentes de bancos. Y me han dicho que no es recomendable que sea la superintendencia de bancos la que controle las cooperativas. Pero lo importante es que sí tengan un control para que se gaste todo. Porque es muy importante ese dinero que se maneja ahí. Así es. Mire... Mire, don Freddy, para finalizar con ese tema, también destacar que como consecuencia establece que originalmente se había establecido que el crecimiento económico de este año podía llegar a 4.9. En esta revisión, esta quinta revisión, lo llevó a 4. Pero el primer trimestre hubo un crecimiento de apenas 1.4%. Entonces, para llegar a 4, la economía dominicana va a tener que tener un desempeño bastante interesante para lograr ese 4%. Así es. Mire, saludar el acuerdo que se firmó ayer entre la Junta Central Electoral y la Procuraduría General de la República. Un acuerdo que fue firmado por el presidente del Pleno de la Junta, Román Jaque, y por la doctora doña Miriam Germán, que es la Procuradora General de la República, mediante el cual se permite para las próximas elecciones de 2024 el voto penitenciario para los presos preventivos, que no es cualquier cosa en el mundo, de 27.000 presos que hay en la cárcel del país. 20.000 son preventivos y son 20.000 votantes porque esa gente, mientras no tenga una condena definitiva, tiene derecho al voto. Y ya en una oportunidad se hizo cuando la Junta del Magistrado Roberto Rosario se hizo un voto especial para los preventivos y también para los envejecientes que no pueden salir de su casa. Se llevaba una urna a la casa previo registro y se permitía. Yo pienso que toda esa modalidad de cuestión de aumentar el abanico de votantes es importante. Por ello, saludo la buena voluntad tanto de doña Miriam como de Román Jaque a los fines de permitirle a los presos preventivos el voto que la Constitución lo permite. Mire, don Freddy, yo le voy a decirlo, yo no te doy acuerdo con eso. ¿Por qué? Aquí no hay fortaleza institucional para que... No, pero ya eso se había hecho. En la Junta de Roberto Rosario se hizo. Mire, bueno, oiga lo siguiente. Con lo que yo he visto... Con lo que yo he visto en este mes, yo no le tengo confianza a eso. ¿Qué usted ha visto en este mes? Yo vi. Ayer pusimos a la jovencita que salió a... La que dije que la ayuda a usted va a llegar. A inscribir... A inscribir a la gente en el PRM. Y entonces, motivándolo, conquistándolo, sobornándolo, como usted le quiera decir, comprándolos descaradamente, diciéndole que si no se inscriben, no esperen la ayuda. Yo vi, nosotros vimos en este mes, a tres dirigentes del PRM. Uno de salud, uno de educación, y otro un... un alcalde, creo que de Jorovillo, por WhatsApp, amenazando a todo el mundo con que iban a cancelar todo el que no fue a las actividades del PRM. Vimos a un funcionario del Ministerio de Obras Públicas indicando que la cúpula del PRM había determinado que todos los empleados públicos tenían que pasar a formar parte del PRM. Tenían que inscribirse. Vimos el escándalo entre Guillermo Gómez y Miguel Cerrato, porque era nominilla del PRM de más de 600 empleados. Y todo eso me dice a mí que aquí no hay respeto a la democracia, que no hay respeto a la institucionalidad. Entonces, ahorita van a formar un comité de base en la cárcel. En la victoria. Del PRM. Yo no creo que este gobierno, ni nosotros tampoco, pero de manera muy particular, porque este gobierno lo ha hecho de manera evidente y descarada en este mes. Ha demostrado que es capaz de cualquier cosa para mantenerse en el poder, de romper toda norma y de desdecirse. El discurso de oposición que mantuvieron durante 20 años. Todo lo que dijeron que criticaron del PLD lo están replicando, pero en demasía. en un mil por ciento. Entonces, yo no puedo creer que tampoco ellos van a querer aprovechar esa oportunidad. Y además, lo hacen para que se sepa qué se está haciendo, porque es como para que se entre el presidente. Mira, presidente, lo que soy capaz de hacer para que usted gane. Ahora, el mundo, recuérdese que la política es eso, lo mismo político, se vale todo, dicen ellos. Bueno, es un asunto que ellos pueden entender eso, pero yo no. Yo tengo que, desde aquí, abogar por una mejoría del sistema, porque se supone que los periodistas por eso que estaban, para criticar, llamar la atención, tratar de ser idealistas, para que una vez, en algún momento, como consecuencia de la crítica, sostenida. Ahí vi, a propósito que usted ha mencionado el caso del ministro del Medio Ambiente, Seara Jato, de que el movimiento civil, participación ciudadana, va a ser un acto de apoyo al ministro Seara Jato, que dice, dice, participación, que le han caído como los pavos, que le entró Guillermo Gómez, le entró Paliza, le entró Carolina, y cuál es otro más, ah, y Pacheco. Pacheco, Pacheco, el primero que le entró. Y entonces dice que Seara Jato lo que está haciéndose eco de la preocupación del presidente de la república de que en cada ministerio debe haber transparencia, y él llegó y encontró eso ahí, y eso no es transparente, entonces lo quitó. Y que eso no es malo, que todo lo contrario, que eso es bueno, que desaparezca ese tipo de práctica malsana. Bueno, eso es cierto, eso es cierto. Ahora, yo noto, porque también la academia de la ciencia le dio un espaldarazo a Seara Jato. También el colegio de economistas le dio un espaldarazo a Seara Jato. Entonces, yo estoy viendo algo así como la sociedad civil defendiendo y protegiendo sus funcionarios. porque yo vi a Pancho. Álvarez. Pancho Álvarez. Estaba hoy en muy misma la Super 7 defendiendo que todos los que... ¿Pancho de participación? Yo lo sé. Todos los que son de participación ciudadana están haciendo un trabajo maravilloso. mire, con el permiso suyo, David no hace señas que debemos detenernos para ver unos comerciales. Regresamos.